Las condiciones financieras que el gobierno estatal actual dejará al de Samuel García son por mucho mejores a las recibidas hace seis años, así lo dijo el gobernador Jaime Rodríguez Calderón. Como ejemplo, mencionó que él tomó posesión del cargo con un déficit de 10 mil millones de pesos, cantidad que ahora se heredará, pero en participaciones. Cuando asumió la gubernatura de Nuevo León hace seis años, lo hizo contando con un déficit financiero superior a los 10 mil millones de pesos. Sin embargo, en las próximas semanas, él entregará un gobierno con un panorama diferente, así lo afirmó Jaime Rodríguez Calderón durante un evento en el municipio de Santiago. Teníamos más de 10 mil millones de pesos de déficit y hoy le dejamos a Samuel 10 mil millones de pesos de mayores participaciones. Fíjense la diferencia. El mandatario estatal puntualizó que hacer uso de la austeridad en su sexenio ayudó a sanear las finanzas, aunque aceptó que no todo fue fácil. Tuvimos seis años de adversidades, muchas, muchas adversidades. Ser gobernador independiente no es fácil. Hoy aquí Javier está hablando bien de mí como diputado, pero vieran fístoles chingas que me pusieron tres años los diputados, porque no eran, no eran, yo no simpatizaba en ese sentido desde el punto de vista político. Bueno, hoy tengo una buena relación, una nueva relación con los diputados, porque entendí que la confronta no nos lleva a ninguna parte. Rodríguez Calderón aprovechó para hacer un llamado a los diputados, alcaldes entrantes y la ciudadanía para que tengan paciencia y trabajen en conjunto con el próximo gobernador, Samuel García Sepúlveda, para bien de la entidad. Hay que ayudarle a Samuel, hay que ayudarle, hay que darle tiempo, no hay que forzarlo. La expectativa que se tiene con él es una expectativa que se puede cumplir, pero siempre y cuando todos jalemos para el mismo lado, cosa que yo no tuve, pero logramos sobrevivir. Asimismo, destacó que Nuevo León es un estado fuerte, con gente trabajadora y las condiciones para atraer inversiones de otras partes del país y del mundo, lo que produce más y mejores empleos, que a su vez generan mayores recursos a ejercer. Con imágenes de Eduardo Hernández, Cintia Elizondo, Noticias 28.